hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema vamos con la línea de batalla crisis guardaespaldas del tabernero a ver qué premios hay en estos cuatro días de batallas ahí lo tenemos crisis guardaespaldas del tabernero y po necesita que vigilemos este barco mercante pero estamos ocupados tú te ocupas no por supuesto quiero esas 50 runas ese fantástico paquete misterioso las 100 luciérnagas festivas 100 runas 150 luciérnagas festivas y a ver si consigo ese paquete clásico sería fantástico porque vienen con muy buenos premios ahí viene la primera batalla me tengo que enfrentar a una sola oleada esos dos dragones los atacó primero con corta tormentas y después con este roba huesos al que he subido el poder el ataque vamos atacando con el otro roba huesos ahí bajando la defensa también a ese nader con el corta tormentas no como espabilar a uno de los dragones ya sólo le queda un turno a este después de su ataque lo eliminó y consigo completar la primera victoria ahora tocará jugar en la ruleta de premios a ver si es suerte ese progreso ahora después de esta ruleta de premios en la que voy a conseguir dos peritas en dulce que curarán en combate recojo también las 50 primeras runas y así voy a ir avanzando por este progreso de crisis guardaespaldas del tabernero ya sabes que hay cinco luchas o no pues cuando se van gastando se van recuperando cada ciertas horas he llegado a uno de los objetivos que era conseguir las 100 luciérnagas festivas para luego intercambiarlas por dragones espero conseguir a la perdición de hofferson a ver si consigo ser 150 también sigo progresando ya estoy al 70% he conseguido bastantes premios ya sólo quedarían esos dos ámbar pulidos y el paquete clásico me tengo que deshacer de dos oleadas de dragones y éstas no me gustan estos bicharracos tienen un súper ataque increíble cuando consiguen tener cuatro puntos de acción así que a ver si puedo eliminarlo lo más rápido posible tienen dos puntos bueno ha gastado bien en bajarme el ataque y por lo tanto no van a utilizar ese ataque tan poderoso que tienen espero que sea así hay eliminó a uno de los dragones y al otro le voy a dejar ahí atontado con este roba huesos y así espero que no acumule no fenomenal vamos a la última oleada ojo porque también son peligrosos estos dragones de nivel 13 pero puedo con ellos yo creo que voy a poder con ellos venga atención a ese ataque me baja la defensa del roba huesos central la han tomado con ellos debo pensar bien los puntos de acción voy a curar con roba huesos sigo atacando para bajar defensa a ese bicharraco de la derecha de la pantalla bien ha aguantado bien este ataque este turno y sigo bajando la vida a este dragón y ahora con curarnos con el corta tormentas elimino al primero pero ahora ya son tres contra dos tengo algunas opciones aunque siguen bajándome la vida del roba huesos central que más miedo tienen hasta el momento venga ese ataque está a punto de eliminar el corta tormentas enemigo creo que voy a perder al roba huesos no pasa nada porque en este ataque voy a dejar a ese triplete atontado elimino al corta tormentas y voy a recuperar casi todos los puntos de acción hago ese muy buen ataque para vencer y seguir progresando por la línea de batalla este momento me gusta porque llega la ruleta de premios a ver si hay suerte y consigue un sobrecito no 250 millones de madera que también vienen bien y seguimos avanzando ya estamos a falta de tres batallas para llegar al paquete clásico a ver si hay suerte estoy en la primera oleada de la última batalla acabo de eliminarla esa oleada y estos son los dragones a los que me voy a enfrentar dan miedo parecen gigantes bueno a ver si hay suerte tengo que tener cuidado con la vida del roba huesos central que parece ser que es el que más atacan utilizo que se llene toda la barra de acción para ganar esos ese ataque en el roba huesos central y curar con el roba huesos de la derecha siguen atacando a los roba huesos central ahora bajaré la defensa de nuevo al rasga lluvias de la derecha oh me quieren eliminar utilizaré una pelita en dulce menos mal he salvado al roba huesos y ahora con todo este ataque dejaré atontado al dragón central ahí bajándole la defensa además voy a ver si elimino con el corta tormentas perfecto tres contra dos hay pequeñas posibilidades voy a por el central que sigue atontado y lo elimino ahora sí que sí este tres contra uno puede ser victoria a pesar de que no han dado un buen golpe al roba huesos de la derecha voy a utilizar la subida de ataque me voy a esperar a bajarle la defensa no sí, venga, le bajo la defensa porque luego con dos puntos de acción le puedo dejar atontado y puede ser aquí la victoria vamos allá ataque especial del roba huesos lo deja atontado y el ataque del corta tormentas es definitivo para ganar toda esta línea de batalla crisis guardaespaldas del tabernero vamos a la última ruleta de premios a ver si hay más suerte a ver, a ver ahí ya damos la ruleta 250 millones de madera bueno bueno, pues 91% solo queda recoger el paquete clásico 100% de crisis y otro trabajo bien hecho toma, lo sé, se parece mucho al cargamento que has protegido qué casualidad, ¿verdad? recibo el paquete de cartas estará en el buzón y ojo porque en este buzón hay bastantes premios que abrimos voy a ir primero gastando pescado en hierro y madera también cambiándola por hierro ahora sí me marcho y es que hay tres paquetes misteriosos sí uno de la línea de batalla dos de la ruleta para recibir seis monedas de Odín cartas de dragones, peleones, recursos y runas bien, vamos acumulando abro otro paquete misterioso nuevamente las seis monedas de Odín cartas de dragones que luchan en PvP más recursos una runa y un objeto de rescata a dragones vamos a por el tercero con las seis monedas de Odín las cartas de los dragones peleones a ver si los consigo subir de grado runas, madera, pescado y un objeto de rescata dragón y finalmente el paquete clásico cuesta 290 monedas de Odín ¡pues mira que bonitas! 120 runas un montón de hierro y un cuernatronante ¡qué lástima! porque podía haber tocado un dragón premium este cuernatronante como ya lo tengo vamos a liberarlo y así está hemos acabado con esta crisis guardaespaldas del tabernero espero que tú también lo hayas logrado y que te haya tocado un dragón premium pues seguiré haciendo esta línea de batalla según vayan saliendo y lo iremos viendo en próximos capítulos que espero no te los pierdas de momento lo dejo aquí por hoy esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando dragones que es el resurgir de MEMA hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!